¡Vive el mejor basquetbol de México! ¡Fuerza Regia contra Abejas de León! Este martes 20 de febrero, 9 de la noche y miércoles 21 de febrero, 9 de la noche en la Fortaleza, Gimnasio Nuevo León Unido boletos a la venta en Arema Ticket y taquillas de la Fortaleza ¡Todos somos Fuerza! ¡Afirme! ¡Invita!